Cuando llego a las 12 de mediodía de hoy a la instalación de Maho Cable Visión, ahí es donde yo produzco mi programa que se llama La Hora Clave, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, me encuentro que me están esperando la secretaria para darme una carta del propietario del canal, que es el hermano del dueño del cable de Maho Cable Visión, es Ramón González y el otro se llama Reyes González. Ahora, esta carta dice que yo estoy suspendido de mi programa, que estoy parado, estoy sacado prácticamente de mi programa sin ningún tipo de razón, porque yo pago mensualmente mi programa, pero tengo que informar esto. El senador actual y que está en la contienda, Manuel Guichaco, es socio y amigo personal de esa gente, de los dueños del canal y del cable. Me mandaron a parar para que yo no sea tan radical como lo soy en mi programa, que digo las cosas como suceden, como pasan. Y como yo antes le hacía algún tipo de trabajo publicitario a Manuel Guichaco, y que esta vez no me estoy prestando para nada de las cosas que él está haciendo, entonces ahora yo soy el malo, como dicen en las películas. Y yo me encuentro con esta mala sorpresa de que me acaban de parar del canal sin haber ningún tipo de razón. Señora, ¿hasta dónde está llegando la dictadura de este país? Ya es hasta sacando a uno de los medios, a uno que paga religiosamente. Todo el mundo me conoce, yo soy Dionisandana, me dicen Perleofilo, yo tengo ya 14 años en esa empresa de Maho Cabo Visión, en el canal Televisan, canal 843, como yo dice. 14 años trabajando religiosamente ahí y pagando religiosamente. Paga las redundancias, paga las redundancias. Y hoy me encuentro que estoy parado cuando voy a hacer mi programa sin ningún tipo de razón. Una carta que dice que si ustedes no paguen dos meses, pero yo tengo el mes de mayo, pago. El mes de mayo, no es que estoy atrasado con uno o dos, con uno mes o dos, sino que el mes de mayo pagó. Y así me saca, porque el senador no quiere que yo diga las cosas como yo las sé decir. Y yo quiero que el país, el mundo sepa esto. ¿Hasta dónde está llegando? A todos los sindicatos, trabajadores de la prensa, al corillo de periodistas, al círculo de locutores, que yo soy comunicador profesional. Escuchen esto, que me paran de un canal porque el senador Manuel Luchando me manda a que me saque para que yo no hable las cosas que están sucediendo en la provincia, las cosas malas que él está haciendo, como senador y como candidato. Eso yo quería decir.